El PCN y las Juventudes Socialistas quieren que Navarra recupere el talento joven que se ha marchado fuera de nuestra comunidad. Critican que Navarra sea una de las pocas comunidades que no ha desarrollado un plan de retorno. Según los últimos datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero, publicados recientemente, hablan de casi 3.000 jóvenes que han abandonado territorio foral desde el año 2008. Personas que están ejerciendo su carrera profesional en el extranjero, incluyendo perfiles médicos, técnicos, científicos, que no se están consiguiendo suplir en Navarra. Proponen un plan de retorno destinado a la juventud que ha estado al menos seis de los últimos 24 meses fuera de la comunidad. Si los datos económicos son favorables para nuestra comunidad, en comparativo posiblemente con otras comunidades, no vemos motivo alguno para denegar consecutivamente un plan de retorno del talento que incluso en los presupuestos de la comunidad foral de Navarra el Partido Socialista enmendó. El PCN y sus Juventudes consideran que es hora de apostar por el futuro y por el talento.